¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Rubí Omega. Bueno, estamos en Ciudad Arborada. Sí, Máximo nos había dado el detector Devon para verlo invisible y entonces con esto ya podemos llegar hasta el gimnasio. Así que vamos a ir hasta el gimnasio Pokémon y vamos a intentar derrotar a su líder. Este gimnasio es tipo volador, con lo cual lo primero que hay que hacer es cambiarnos a Galeid de primero y ponernos a Pikachu. ¡Venga! ¡Uy! Aquí está esto. Algo invisible corta el paso. ¿Quieres usar el detector Devon? Por supuesto que sí. Ahí está. Lira ha usado el detector Devon. Había un Kecleon. Un Kecleon invisible se ha vuelto visible. El Kecleon ha huido asustado. ¡Adiós! Pues he asustado, Kecleon. Estoy viendo allí una MT. Vale, desde aquí. Y Herbalazo. Bueno, tampoco es tan mala MT. Venga, vamos para allá. Y ahora estamos aquí en el gimnasio. Gimnasio Pokémon de Ciudad Arborada. Líder del gimnasio, Alana. La amante de los... La amante de los pájaros Pokémon que planea en las alturas. Muy bonito, oye. Vamos al gimnasio. Hola. Eh, ¿cómo lo llevas, Lira? ¿Camino de convertirte en campeona? Alana, la líder del gimnasio de Arborada, es una maestra de los Pokémon de tipo volador. Está al fondo del gimnasio, tras las puertas giratorias. Esperando a los entrenadores que quieren volar a lo más alto. ¡Venga, a por todas! Pues venga, ala. Bueno, este gimnasio es sencillo. En cuanto a puzzle me refiero. Los Pokémon Pájaro derrochan elegancia, y mi equipo es una muestra. Eso ya lo veremos. Ornitólogo Javier. Con su Swillow. Venga, Pikachu. ¡Pica, pica! El problema es que al ser Pikachu de menos velocidad, igual me atacan antes. Bueno, no, porque le saco bastantes niveles, así que nada. Venga, bien. Swillow fuera. Y Pikachu ya nivel 43. Mira que bien. Maitiena al 41. Skarmory. Pues voy a quedarme con Pikachu. Podría sacar a Maitiena. Pero realmente, Maitiena ataca por físico y Skarmory es un muraco físico del Copón. O sea, que mejor meterle un rayo. Se queda uno por robustez. ¡Guau! Me pones púas. Como si fuera a cambiar de Pokémon, tío. Si ahora mismo ya te hago ataque rápido y te mato. Ahí está. ¡Oh, un crítico! Estaba uno de vida, ¿eh? Era muy influyente este crítico. Venga ahí. Quiere prender derribo, Swampert. ¿Qué tienes? Avalanche, disparo a lodos, surfo a agua lodosa. Pues no, no vas a prender derribo. No quiero que aprendas derribo. Tú eres muy fuerte. Se hace lo que se puede. Xabalote. Ay, no le he dado la Swampertita que me dio ayer máximo a Swampert. Vamos a dársela. Sí, vamos a cambiar un objeto por otro. Venga, muy bien. Vale. Vale, esto es... No, que sí, ya lo sé. Esto es por aquí. ¿Qué? ¿No quieres luchar o qué? Alana me enseñó todo lo que sé. No te pienses que será tan fácil. No me pienso nada. Oye, en serio, ¿por qué sois tan rancios? Que este es el sexto gimnasio. No tendríais que ser tan rancios, en serio. Bueno, vamos a hacerte rayo. Hombre, es que... Podría tener un poco más de nivel todo, ¿no? Sí, sé que llevo el repartir experiencia y que sin él sería mucho más fácil. Pero es que... O sea, mucho más difícil. Me han derrotado. Pero es que sin repartir experiencia tendría que levelear. Y ya sabéis que mi tiempo es bastante escaso como para encima ponerme a levelear. Vale, esto es así. Y ahora por aquí. Aquí, por aquí. Vale, esto es para bajar. Pues por aquí. Vale. No, esto no es por aquí. Es por aquí. Hola, niño. Alana, nuestra líder de gimnasio no tiene por qué perder tiempo contigo. Yo me sobro para vencerte. Bueno, ¿eh? Menos lobos, caperucito. Campista Fidel. Un Doduo. Venga, Pikachu. Vamos allá. Vamos a hacerle rayo, como siempre. Yo creo que es que no voy a necesitar ni volver al centro Pokémon. Únicamente por los PP. A no ser que me hagan un ataque rápido critiquísimo o algo. Pelipper. Porrup. Voy a tirar volteocambios a cuando ya no tenga que... Vaya por Dios. Bueno. Venga, pesado. Ahora porque ya no cambio, ¿sabes? No pierdo el tiempo de que vuelva la Pokébal, de tener que sacar a otro y demás. Ya está. Bueno, Latios está subiendo ahí de nivel solo. ¿Qué dirá Alana? He perdido. Te dirá, noob. Vale, no. Eh, ok. Aquí hay otro tipo. Los amantes de los Pokémon Pájaro desean ser miembros de este gimnasio. Y los que somos ya miembros no podemos permitirnos perder. Pues me parece... Siento decepcionarte, pero creo que vas a perder. Ornitólogo Gonzalo. Mmm, Dodrio. Míralo, qué majo. Venga, pica, pica. Vamos a freír pajaritos para comer. ¡Rayo! Que es más potente. Por si acaso. Bueno, se muere de sobras, pero bueno. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Amago. Permite golpear objetivos... Tiña, tiña, tiña. Bueno, a ver. Es que no quiero que aprendas estas mierdas, tío. Aprende algo decente. ¡No! Vale, voy a quitar confusión porque nunca lo uso. Pero vamos. Teniendo psicocortes, un poco de ontería usar confusión. Era una carga demasiado pesada para mí. Madre mía, me voy a pasar al gimnasio en un momento. Con Pikachu, claro. Eh, ahí hay otro entrenador. Vale, es que esto hay que hacerlo así. No. Vale, ya sé. Eh, ¿dónde vas, lira? Así. Hola. En nombre de todos los usuarios de Pokémon Pájaro, juro solemnemente luchar con garra y tesón en este combate que vamos a disputar. Madre mía. Se lo ha tomado en serio el chaval, eh. Hay que reconocer que se lo ha tomado muy en serio el ornitólogo Ahmed. Con pelíper. Solamente tienes un pelíper. Así que por mucho que luches con garra y tesón, me parece que te va a servir de poquito, eh. Sabía que ibas a hacer protección. Por eso no he desperdiciado un rayo. Venga, pues. No pospongas lo inevitable. Adiós. Bueno, nivel 44. Ya está, Pikachu. Ya está, ala. En nombre de todos los usuarios de Pokémon Pájaro, acepto solemnemente esta derrota que acabo de encajar. Madre mía. En serio, este es un caballero medieval, eh. Alana, nuestra carismática líder de gimnasio, ha supuesto toda una fuente de inspiración para aquellos entrenadores que utilizan Pokémon Pájaro. De hecho, yo ansiaba tanto imitar su estilo de vida que acabé haciendo mis primeros pinitos en estas lides. Bueno, pues un tío. Un friki aquí. Vale, por aquí. Y ahora ya podemos enfrentarnos a Alana. Mírala, está ahí. Uh, 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 me da el viento. Eh, a ver, niña. Deja de estar a verlas venir, anda. Soy Alana, la líder del gimnasio de Arborada. He unido fuerzas y alzado el vuelo con los Pokémon Pájaro. Por duro que fuera el combate, siempre hemos vencido con gracia y don aire. Ahora verás con qué elegancia te derrotan mis Pokémon Pájaro. Mírala que maja. Venga, Alana. La líder Alana te desafía. Saca a Swillow. Ahí está. Venga, Pikachu. ¡Pigateca! Un rayito por aquí. ¡Pigateca! Ataque rápido, Swillow. Vale, no pasa nada. Oh, pues aún duele, eh. Para sacarle tantos niveles, aún ha dolido. Adiós, Swillow. Lo siento, eh. Vale. Altaria. Vale, esto puede ser problemático, eh. Vamos a sacar a Swampers, que tiene avalancha. Porque es que rayo a Altaria le es normal. Le hace daño normal. Porque Altaria es dragón volador. Bueno, volador dragón o dragón volador. Venga, vamos a hacerte avalancha. Uy, podría haber mega evolucionado. Si no lo mato, mega evoluciono. Pero yo creo que lo mataré. No sé. Oh, pues no, no lo he matado. Rizo Algodón, además. Se está subiendo mucho la defensa. Vale, venga, vamos a mega evolucionar. Y a tirar otra avalancha. Por supuesto, le da una hiperpoción. No contaba con otra cosa. Venga, Swampert. Mega evolución. Soy tonta. Seguramente si hubiera mega evolucionado antes no hubiéramos tenido que llegar a esto. Pero bueno. Venga, Swampi. Hermosote. Madre mía, se ha ciclado en el gimnasio, eh. No le quito nada ahora con el rizo Algodón que se ha tirado. Con un poco de suerte te hará retroceder. No, otro rizo Algodón. Madre mía, se está poniendo gordo, eh. ¿Le da otra hiperpoción? No. Bueno, pues ya está. Venga, Dios Altaria. De verdad que lo siento. Eres muy mono, pero... Es lo que hay. Pelipper. Venga, vamos a volver a sacar a Pikachu. Vuelve, anda. Adelante, Pikachu. Ahí está Pelipper. Seguramente haga... Protección, pero bueno. Es que... Qué predecibles sois, en serio. Sois muy predecibles. Venga, rayo. Ahí está. Muy bien, Pikachu. Y Skarmory. Me voy a quedar, por supuesto. Y vamos a tirar otro rayo. ¿Lo voy a dejar a uno? Ah, pues no, no tenía robustez. Jolina, Lana, ¿cómo me llevas un Skarmory sin robustez? Vaya entrenadora de volador. Nunca antes había visto a ningún entrenador capaz de dirigir a sus Pokémon con más arte que yo. Ya, me quieres decir que nunca antes te habían ganado, ¿verdad? Te has ganado esta medalla de gimnasio en reconocimiento a tu destreza. Genial. Genial. Con la medalla pluma te obedecerán todos los Pokémon de hasta nivel 70, incluso los que hayas recibido mediante intercambios. También podrás usar el movimiento de la M o vuelo fuera de los combates. Y además, me gustaría regalarte esto. Respiro. Bueno, esta meta sí que no es mala, ¿eh? Respiro. Gracias a este movimiento, tu Pokémon puede posarse para descansar y recuperar hasta la mitad de sus PS máximos. Pero debes tener cuidado, ya que durante ese turno perderá su tipo volador. Aunque ya me hayas derrotado, no dejes de aspirar siempre a lo más alto. Tengo la impresión de que algún día volarás hasta las estrellas. Vale. Bueno, nos vamos. Salta. Salta. ¡Hola, he ganado! ¡Lo has hecho! ¡Has logrado emprender el vuelo! Pues sí. Bueno, vamos a ir al centro Pokémon a curar un poquito a nadie porque están todos sin tocar. Pero bueno, vamos a recuperar los PP de Pikachu. Y vamos a avanzar un poquito por la ruta, ya que la siguiente ruta también es bastante larga. Así que vamos a avanzar un poquito para que el próximo día no tengamos tanto camino por hacer. Venga, vamos a recuperar un poquito nuestros Pokémon. Eso es. Y ya está. Venga. Vámonos por aquí. Es preciosa esta ciudad, me encanta. Es tan bonita. Tan pacífica, ¿no? Iba a decir, me gustaría vivir en un sitio así. Pero claro, es que luego si se te meten bichos por la ventana, eso ya no me hace gracia. Como decía un niño el otro día. Que se le colaba un Pokémon de tipo bicho por la ventana. Bueno. Oh, ya me ha tenido que salir un Pokémon salvaje, hombre. Un Linun. Ya tengo uno. Gracias. No te voy a capturar, que ya tengo un Linun muy bonito. Capturado. Huimos. Contraste ya hemos luchado, sí. Y bueno, vamos a avanzar un poquito más por aquí. Es muy bonito este sitio. Buah, y este sitio por la noche es épico. Ya veréis cuando llegue aquí Silkred, que sí que juega por las noches, ya veréis lo chulo que es este sitio de noche. Bueno, no sé si es esto un poco más adelante, pero bueno, da igual. ¿Tienes algún movimiento capaz de atacar a un Pokémon que esté usando vuelo? Pues no, no tengo trueno todavía, ni nada así. Pero no pasa nada porque no te va a dar tiempo a hacer vuelo. Porque te voy a matar antes. Con lo cual, no te estreses. Está lloviendo. Podría sacar a Swampers y liarme a matar gente. ¿Por qué? Pues porque Swampers, bueno, Mega Swampers tienen nado rápido. Pero bueno, es igual. Adiós. Vamos con Pikachu, que va muy bien. Aquí me parece a mí que va a haber un montón de ornitólogos de estos. Así que, bien. Shatu. Shatu. Mira, vamos a sacar a Maitiena para que le haga mordisco. Para que se entrene un poquito. A ver si aprende... Porque no ha aprendido a triturar todavía, ¿verdad? O sí. Estoy un poco despistada. Shatu. Vale. No, tiene mordisco. Pues venga, mordisco. A ver si subes de nivel. Viento aciago. Bueno, eso es tipo fantasma. No me va a hacer nada. Y el mordisco te mata, Shatu. Adiós. Jo, que poco vagano. Bueno, da igual. Anda. Adiós, Cayo Malayo. ¡Vuelas más alto que yo! ¿Sí? Y eso es un Pokémon pájaro, ya ves. Pero bueno, yo vuelo en un Latios, que es que más mola. A ver. A ver. Alguien más por aquí. Sí, un... Un árbol. ¡Oh, un árbol! Ven, perrito. Vamos, voy a sacar a Miku a que haga pis en este árbol. A ver qué le parece a este. Los ninjas somos maestros reconocidos del camuflaje. ¿A que no sabías dónde estaba? No. Yo es que suelo hablar con todos los árboles que me encuentro por mi camino. ¿Sabes? Entonces, pues fue una casualidad que tú estuvieras detrás de ese árbol. ¿Dónde va a parar? Vamos a ver. Maestro del camuflaje. Si eres un maestro del camuflaje, no me quiero imaginar cómo serás en una disciplina en la que no seas maestro. ¡Hala! Adiós, Kofi. Bueno, Pikachu ya está al nivel 45. ¿Hasta que lo rompe todo? ¿Quiere aprender agilidad? No quieres aprender agilidad. Bueno, Latios ahí subiendo de nivel solito. Telequinesis. No quiero que aprendas Telequinesis, que es una tiña. ¡Kofi! Vamos a Galeid. Ya nuestros Pokémon están bastante entrenados. Pero bueno. Vamos a hacer Psicocorte. Ahí está. Lo siento, Kofi. Compañero. Otro Kofi. Oye, nene. ¿Sabes que existen 700 no sé cuántos Pokémon para que tengas que llevar 3 Kofi? Ahí está. Ahí. Venga. Din un al 40. Bueno, estos no hacen nada, pero bueno. Quiere aprender descanso. No, no, no. No tienes tiempo para descansar. Tienes muchos arbustos que cortar, muchas rocas que romper. ¡He perdido! ¿Cómo puedo camuflar esta vergüenza? Es que te camuflarás tu vergüenza tan bien como te camuflas tú. O sea, mira. O sea, por favor. Qué bien camuflado estás. ¡Dios! Me emociono solo de ver lo bien camuflado que estás. Mi Pokémon, mi parasol y yo. Juntos formamos el cuadro perfecto. Eh... Niña, no es por alarmarte, pero no llevas un parasol. Llevas un paraguas. Cosa que, actualmente, con la lluvia que hace, te es más beneficioso que un parasol. Pero bueno. Un Cashform. Se va a transformar en tipo agua porque está lloviendo. Así que mira que bien. Te voy a meter un rayaco. Ahí está. Mira lo que te ha durado el pobre Cashform. Ya está, Ale. Has arruinado esta preciosa escena. ¿Quién te manda a retarme? Es que... No piensas antes de actuar. Ahí hay una entrenadora guay. Vamos a ver qué hay por aquí arriba. Vale. Ahí. Vallas. Y una base secreta ahí. Bueno, bases secretas ya veis que no estoy molestándome en buscar. Porque... La base secreta que compartiré y que me curraré bien. Será la de mi Zafiro. ¿Vale? La de mi juego Zafiro. Que es donde tengo yo la part... Que no quiero plantar vallas. La partida personal. Y es pues donde... Donde voy a jugar y jugar y jugar. Este juego seguramente será... Reiniciado millones de veces para... Pues para hacer wallthrucks. Para hacer cosas. Yo que sé. Este es el de YouTube. A ver, hola. Niña. Los Pokémon tienen muchas habilidades. Si quieres estar entre los grandes entrenadores, estudialas bien. Eh, en realidad los Pokémon pueden llegar a tener hasta tres habilidades y solo una a la vez. O sea que tampoco... ¡Oh, Dios! Milotic. Estos son palabras mayores, eh. Adelante, Pikachu. Milotic me saca esta tía. Esta tiparraca. Venga un rayo por aquí. Porque Milotic aguanta un montón. ¡Dios! No le hago ni 2K, eh. ¡Qué salvajada! ¡Qué salvajada que no le haga ni 2K! Sacándole nueve niveles. Mira si aguanta Milotic o no. ¿Ciclón? Bueno. Ahora ya lo mato. No pasa nada. Pero madre mía, como aguanta el tío. Lo siento. Bonita. Ya está. Bien. Se ve que has estado hincando los codos. Pocí, pocí. Ala. A ver, por aquí habrá entrenadores, supongo. Una base secreta. Por aquí nada. Por aquí nada. Tampoco. Pues no, no hay entrenadores. Ahí hay un entrenador. Aquí hay... Una Pepita. Y una Juanita. Ja, ja. Vale, no. Y aquí hay un cazabichos de estos. ¿Quieres luchar? Pues vale. Si quieres luchar, luchamos. Bicho maníaco Bartolo. Con masquerade. Madre mía. Aquí todo el mundo me saca... Cosas así como acuosas. No me intimidas, en realidad. Aunque digas que sí, no me intimidas. Eres un bichito bonito. Ala. Lo siento, masquerade. Ya está, ala. ¿Eh? He perdido, creo. Sí, yo también lo creo. Estamos de acuerdo, bicho maníaco Bartolo. Bartolo. Por aquí. Nada de nada. Pues nada. Prosigamos. Nuestro camino. Eh... Vamos a tirarnos por aquí, a ver. Esto es lo que es precioso. Esta... Esta parte del... Del juego, eh... Por la noche... Esta ruta es preciosa. Preciosa, preciosa. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah, bueno. Por ahí abajo habrá algo. Voy hasta la siguiente ruta, eh. En la siguiente ruta... Ya, guardamos. Qué bonito todo. En serio. Vale, aquí hay una... Bola... Oh, bola luminosa. Dios. Vamos a dársela, pero ya. Esto es para Pikachu. Aumenta su ataque y su ataque especial. Toma, Pikachu. Ya verás qué pro eres ahora con esto. Con la bola luminosa. Vamos a ver qué hay por aquí. Agita el tubo y... ¡Chas! Saldrá un Pokecubo. Cualquiera de tus Pokémon se comerá encantado ese riquísimo Pokecubo. Y así le demostrarás tu cariño. Sí, sí. Sí, sí. Ya sabes a lo que me refiero. Toma esto. Una valla... Y goh. Tócame el... Nada, nada. Espero que esta... Creo que esta valla es rara. Espero que la cuides con amor. Vale, por aquí... Pues un montón de... De gaitas. Vallas... Frambú. Que no quiero plantar vallas. Bueno, eso me pasa por darle al A así indiscriminadamente. Latano. Cuatro latanos. Bueno, pues nada. En serio. No voy a dejar nunca de darle al A. Y pierdo un montón más de tiempo así. Pero bueno. ¿Y esto qué eran? Melok. Seis melok nada menos. Madre mía. ¿Cómo se nota que aquí llueve o algo? Y se riegan más o... No sé. Vale, ahí hay... Aquí hay entrenadores también. Cuando me meto en la hierba alta no me salta ni el tato. ¿Será porque meto miedo con esta jeta que tengo? Hombre, muy guapo no eres. No te ofendas, pero muy guapo no eres. Macarra Cristian. Con Cacturne. Míralo. Venga, pica, pica. Esto es planta siniestro. Vamos a hacer volteo cambio y vamos a irnos a Maitiena. Que le haga un buen colmillo a Higney ahora que no llueve. Mira qué toñas mete, ¿vale? Esto es gracias a la bola luminosa. No sabía yo que hubiera una bola luminosa ahí. Pero, en fin, es que para Pikachu esto es la caña, ¿eh? Arraigo, vale. Para recuperar vida cada turno un poquito. Vamos a hacerte colmillo Higneo. Bueno, me muevo antes con la garra rápida. Es verdad, no me acordaba de que tenía... ¡Oh, qué cerdo! Sí, me dice, muévete, muévete antes. Que me da igual. Claro, es que aunque me mueva antes, Barrera Espinosa tiene prioridad. ¡Eh, no! Con una vez vale, ¿eh, campeón? No te flipes. ¡Hala! Ya está. Tiene que ser la caña tener un equipo Pokémon tan fardón. Será la caña, yo que sé. Vale, por aquí hay... Buah, tío, hay un montón de gente por aquí. Hola, otra cani de estas. Oye, que te quede bien clarita una cosa antes de luchar. Soy negada hasta decir basta para esto de los combates. Entonces, ¿pa' qué me retas? ¿Yo esta gente, de verdad? Macarralore. Con Sharpedo. Me mola Sharpedo. Y sobre todo para hacer surf. Pero teniendo un Swampert, no quiero un Sharpedo. Un rayito para ti. ¡Adiós! Ya lo creo, que se te dan mal los combates. Teniendo un solo Pokémon... Nivel 46, ya, Pikachu. Está aquí que lo rompe todo. Me tiene el 43. Tío, ¿cuándo piensas aprender a triturar? ¿Ves? ¡Veo, veo! Sí que eres un poco manca, sí. Pero no te lo tomes a mal, ¿eh? Vale, aquí está un Regi. Eh, Registil, puede ser. Creo que está Registil ahí. Vale, me quedan dos combates. Y luego ya bajaremos para abajo y... Y lo dejaremos, ¿eh? Que si no, se nos extiende mucho esto. Vamos a pillar estas vallas de aquí. Vallas Latano. Vale. Vallas Frambu. Vallas Melok. Pues bien. A ver. ¡Oh, qué árbol tan extraño! Crearé nuevas técnicas ninja a partir de los movimientos de los Pokémon. Muy bien, chavalote. Estoy orgullosa de ti. Chico Ninja Kegel. Con Ninjask. Ahora este Pikachu es imparable, ¿eh? Con la bola luminosa. Ya verás, ya. Adiós, Ninjask. Bien. Koffing. Venga, Galeid. Que te quedas atrás. En estos combatillos que no estamos expusándote mucho. Como me gusta Galeid, en serio. Psicocorte. Ahí está. Y... Ya está. Me temo que he estado soñando despierto. Me temo que sí. Lo siento, nene. Por lo menos eres realista. Y aquí había un pedorro de estos. ¿Con quién tengo el placer de hablar? ¿Estás buscando antiguas ruinas cuya existencia se menciona solo en las leyendas? Es posible. No, en realidad solo pasaba por aquí. Ruina magníaco, chicho, terremoto. Baltoi. Bueno, pues venga. Pikachu vamos a cambiar. Y vamos a sacar a... Este es psíquico. Así que vamos a sacar a Maitiena. A ver si... A ver si aprende a triturar. Jolín. Que es que mordisco es un poco cutre. Truco fuerza. Vale, ahora se va a poner. Cheta un ataque y... Y menos defensa. No pasa nada. Bueno, sí. Gara rápida. Me parece que hubiera dado igual. Vale, Maitiena. Venga, fuera. Crítico y de todo. Dios, que lento sube. Nosepass. Pues vale, para Nosepass vamos a sacar a Swampert. Venga. Que también tendrá derecho a luchar. Ahí está. Majestuoso Swampert. Vale. Vamos a hacer surf. No, no vamos a mega evolucionar así en combates normales. En combates pros, pues yo que sé, de gimnasios, de liga, de... Contra los líderes del equipo magma y por ahí. Eso sí. Pero así en combates normales no se mega evoluciona. Qué revés tan desafortunado. Oh, pobre Chicho Terremoto. Le he ganado. Bueno, gente, pues yo creo que vamos a ir dejando esto ya por aquí. Quita. Oye, estás en medio, Choni. Vamos a ir dejando esto ya por aquí. Uh, uh, no me han atacado. Vamos a ver si por aquí ya cambiamos de ruta, que creo que sí. Vale, bueno, no lo sé. Pero ya no, ya por aquí lo vamos a ir dejando. Porque si no, esto se hace demasiado largo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado mucho el capítulo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.